Lo que reveló este lunes Ramón Tolentino. El periodista Ramón Tolentino reveló este lunes que la razón por la que buscaban quitarle la vida al padre de menor, Josier Luis Félix, fue por un tumbe de dinero sucio ligado a actividades del narcotráfico en Nueva York. En el programa Esto No Es Radio, Tolentino explica que Sergio Luis Félix y Tomás Espinal Morel, alias Tomasito, acusado de planificar quitarle la vida, donde el niño perdió a este mismo. Lamentablemente perdió la vida el niño. Estos compartían una relación de amistad estrecha. Sin embargo, el interés de Tomasito por dominar los puntos en el Bronx, le llevaron a planificar este vil asesinato contra Sergio. Aunque lamentablemente, quien perdió la vida fue su hijo. El problema viene de que Tomasito se ha sentido traicionado por Sergio, ya que él controla sustancias ilícitas, entiéndase, estupefacientes. Por la cual Tomasito se sintió traicionado, explicó Tolentino, al tiempo de enseñar fotografías que confirman la relación de amistad de ambos. Vayan dando like a este video y comentando, diciendo que ustedes creen. El comunicador agrega que el problema inició en el Bronx debido al crecimiento de las actividades ilícitas de este consumo y el control de los bloques 176 y 1824 por parte de Sergio. Alegadamente Tomasito opino al país porque tú, Sergio, supuestamente le había tumbado una mercancía y habías crecido 10 veces más que él. Esto expresó el comunicador en el programa Esto no es Radio, de la empresa Alofoque Media Group. Un tema un tanto espinoso que crea dudas sociales. Quizás no existe un responsable que pueda asegurar o cuestionar estos cuestionamientos mismos que hace este comunicador. Están viendo este video y escuchando las diferentes opiniones, díganlas de ustedes, comenten, compartan este video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hagamos videos a usted, le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram como arroba829music. En Instagram pero también estamos en Facebook y en Twitter como arroba829music. En TikTok como arroba829musicrd y arroba829musicmundial. Y el mío, el mío personal, en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, arroba Adam Lester. Nos vemos en el próximo video.